Nunca te olvides que ante Dios todos somos iguales, con o sin dinero En vida hay que darnos amor, hay que querernos y amarnos Te lo dice tu amiga Dina García Cuando me mueras no quiero que llores, cuando me ausentes no quiero que sufras Te lo presenté que me abandonaste, te lo presenté que me despreciaste Cuando me mueras no quiero que llores, cuando me ausentes no quiero que sufras Te lo presenté que me abandonaste, te lo presenté que me despreciaste Cuando yo muera no quiero que llores, porque en vida nunca me quisiste Solo quiero que me entierren con mi orquesta, puro corazón del Perú Así, así Cuando me mueras no quiero que llores, cuando me ausentes no quiero que sufras Te lo presenté que me abandonaste, te lo presenté que me despreciaste Cuando me mueras no quiero que llores, cuando me ausentes no quiero que sufras Te lo presenté que me abandonaste, te lo presenté que me despreciaste Sírveme la chela, juguito hilario Ay, mira, 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 mira que un día te has de acabar Gracias al señor que me ha conseguido Otro amorcito que me quiere mucho Gracias al señor que me ha conseguido Otro amorcito que me quiere mucho Para que bailen mis hermanos, Lucía, Yodel, José, Andrés y David García Rojas Y para ti madrecita Ignacia Rojas Coquil Como bailan, como gozan, ¡eso sí! ¡A mis magoajes bailan! Sin, no condenas Sin, no, exception